Hola, bienvenidos una vez más a Juntos Sumamos por la Convivencia, el programa de la Secretaría de Seguridad y Convivencia del municipio de Envigado, que nos permite estar siempre conectados con los proyectos y estrategias que se van implementando desde la Secretaría, siempre en pro de la seguridad y la sana convivencia ciudadana. Hoy contamos con la participación de un invitado muy especial, Rafael Betancourt Durango, Secretario de Seguridad y Convivencia, quien nos contará qué nos tiene preparada la Secretaría para el mes de diciembre y sus festividades. ¿Qué es Ilumina tu mente y tu corazón, Secretario? Bienvenido a nuestro magazine informativo. Quiero hacerles extensiva la campaña de Ilumina tu mente y tu corazón para que compartamos en familia. Esta campaña promueve entonces la no utilización de la pólvora en nuestros hogares y la no promoción de los globos incandescentes para que en esta Navidad podamos compartir con nuestros amigos y familiares sin tener que lamentar hechos o sucesos que pongan en riesgo la vida y la integridad de nuestros seres queridos. Juntos sumamos por la seguridad, juntos sumamos por la convivencia y juntos sumamos por una Navidad sin pólvora. Muchísimas gracias Rafael Betancourt por acompañarnos en este espacio y por compartirnos sobre la campaña de Envigado que busca prevenir el uso de la pólvora en estas Navidades, porque en Envigado juntos sumamos sin pólvora. A ustedes muchas gracias por estar siempre conectados con nosotros. Los esperamos en nuestro próximo capítulo para que continuemos aprendiendo y contextualizándonos sobre cómo vamos en Envigado en cuanto a seguridad y convivencia. ¡Chao, chao!